En el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículos 13 y 14 Jesús hablaba y decía Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere ¿Con qué ser asalada? No sirve más para nada Sino para ser echada afuera y hollada por los hombres Hollar significa pisotear sin piedad Maltratar, humillar o despreciar Si nos ayudamos con una concordancia bíblica Y vamos al Evangelio de Lucas Nos dice Buena es la sal Mas si la sal se hiciere insípida ¿Con qué se sazonará? Ni para la tierra Ni para el muladar Es útil La arrojarán fuera Sería perdón el capítulo 14 versículos 34 y 35 El muladar es un lugar sucio Donde se acumula basura, estiércol o cosas inservibles Jesús una vez más hacía una analogía Esta vez comparaba la sal y sus bondades Con las personas que debían de llevar su palabra a otros Me puse a buscar información en Google Sobre por qué Jesús decía que somos la sal del mundo Encuentro lo siguiente Bueno esto solo lo hice para comparar con lo que me dice a mi la palabra Por un lado dice que ser sal es que nuestra acción debe de ser discreta y humilde Pero real e impregne su labor Que como la sal Que aunque su presencia pase desapercibida Su ausencia es notoria En otro punto dice Esto lo dijo el Papa Que la sal es la fe, la esperanza y la caridad Y en otro lado dice que la sal podría ser sanidad La sal siempre se ha usado para dar sabor en la cocina Añadir sal a algún alimento para hacerlo más atractivo O sugerente al paladar Usándose también en los tiempos de Jesús Pero tenía otra utilidad Que era para la conservación de alimentos Sobre todo la carne y el pescado Siendo la zona de Palestina un lugar que se dedicaba sobre todo a la pesca Al no existir los congeladores o refrigeradores Estos alimentos se impregnaban o se enterraban en sal Para así poder evitar el proceso de descomposición y putrefacción Nosotros decía Jesús Que somos la sal del mundo De la tierra No para darles sabor a nada Sino para darles palabras de salvación A todos aquellos que están secos espiritualmente Con el espíritu sin vida Muertos en vida En putrefacción espiritual Y por si fuera poco Viviendo en este mundo violento y en descomposición Jesús decía en el Evangelio de Marcos Capítulo 16 Versículos del 15 al 18 Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura Queriendo decir a todo el mundo A todas las personas que necesitan de Dios Y no como una vez vi a una mujer Que como Jesús decía a toda criatura Le predicaba la palabra de Dios A sus pájaros Unos canarios creo Y a sus perros Bueno Sin comentarios Jesús continuaba diciendo El que creyere y fuera bautizado será salvo Más El que no creyere será condenado Siendo así Dios nos pondrá por delante a muchas personas Porque Él quiere que todos seamos salvos Que le llevemos y entreguemos la palabra de Dios A todas esas personas Aunque lamentablemente estarán los que no creen Y serán condenados Es hora de empezar a poner en práctica Lo que estamos aprendiendo sobre Jesús Hay que salir a la calle No solo pedir oraciones en grupos No solo ir a una iglesia los domingos Y luego nos vamos a la casa Como si nada Yo he visto a personas en los cultos Que están con el teléfono móvil Pero no con la aplicación de la Biblia abierta Sino mandando mensajitos O jugando a juegos online Lo he visto En Santiago Capítulo 1 Versículo 22 En la versión Nueva Traducción Viviente Dice No solo escuchen la palabra de Dios Tienen que ponerla en práctica De lo contrario Solamente se engañan a sí mismos Y así es Debemos de ser hacedores Y no solo oidores Somos enviados a llevar la palabra de Dios A quien no la conoce Aquí vemos en Romanos Capítulo 10 Versículos del 3 al 15 Que dice Todo aquel que invocare El nombre del Señor Será salvo ¿Cómo pues invocarán A aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel De quien no han oído? ¿Y cómo oirán Sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán Si no fueren enviados? Es nuestra obligación Hermanos Hermanas El dar a conocer a Cristo A todo el mundo Y en todo momento Si no lo hacemos No van a creer De quien no han oído Y mucho menos No podrán arrepentirse Y confesar que Cristo Es su Salvador Cuán hermosos Son los pies De los que anuncian la paz De los que anuncian Las buenas nuevas Romanos Capítulo 10 Versículo 15 Por otro lado Jesús decía Que es lo que pasaba Si la sal Se volviere insípida O se desvaneciere La sal Nosotros Debemos de mantenernos Siempre firmes En la palabra verdadera La de Jesús Porque si no Seremos humillados Pisoteados Y maltratados Otra cosa Es que al compartir La palabra A las personas No lo vamos a hacer Para que se rían Se sientan cómodos Para entretenerlos Para hacer Ningún circo Ni para presumir De algún don O talento No Esa persona En conversa Se sentirá Incómoda Su conciencia Será sacudida Y debe de Recapacitar Sobre sus malos Caminos Y cambiar De vida Si no conseguimos Esto Si no son Confrontados Con la palabra De Dios Y solo se Distraen Nos tomarán En broma Y seremos Hollados Y arrojados Al muladar Pero También debemos De saber Que es Dios Quien obra Y no nosotros Somos Sus medios Para compartir Esa Es la sal De la tierra Así somos Llevando palabra A toda criatura Para que nadie Se pierda Y sean salvos Para que Cristo Sea glorificado Y nosotros Cumplamos Con el deber Que el Señor Ha puesto Sobre nuestros Hombros Amén Que Dios Te bendiga Amén Gracias.